hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a marvel strike forces continúa la aventura en este juegazo atención a los logros conseguidos por jugar dos días consecutivos 5 adn es de jul y por conectarse en facebook bueno vamos allá con la cámara de orbes interesantísimo abrir orbes para conseguir fragmentos de adn en este caso solo uno y también recibo unos recursos muy interesantes siempre hay adn y recursos fenomenal una vez recogidos estos orbes se vuelven a actualizar los sobres gratuitos cada cuatro horas atentos a los objetivos diarios y a la recompensa diaria así me voy a tirar toda la semana nada más que abriendo la cámara de orbes las recompensas diarias y los logros a ver qué ocurre bueno esto también es una pena recibir dinero en verde algún recurso esta vez mejor de uno en uno también se consiguen personajes voy a los logros por jugar tres días consecutivos nuevamente 5 adn es de jul lo interesante de haber recogido estos recursos es que en el plantel puedo conseguir entrenamiento para los personajes y equipamiento para mejorar el poder en este caso los cage puedo equiparle este comunicador le puedo ocupar el manual de táctica y por lo tanto su poder aumentado incluso le entrenaré para subirle a nivel 2 los cage ahora tiene un poder de 95 sigue siendo un chavalín pero cada vez están más fuertes también tengo a este médico de sí la que subirle al nivel 2 para que su poder ahora sea de 51 tres personajes con ese poder es ahora mismo mi equipo como objetivo diario equipar un artículo 50 puntos de experiencia para subir al nivel 3 se mejora la energía de campaña y recibo esos premios de recompensa como ya he dicho sigo con el calendario de inicios de sesión cuarto día el inicio de sesión también de 7 días y el de evento he recibido bastantes premios vuelvo a la cámara de orbes allí tengo preparado este en el que recibo estos objetos y en el siguiente tomo ya 5 ADN de juguernau he cumplido otro logro pero ahí está Hull tiene 10 ADNs juguernau 5 en los logros otros 5 ADNs para Hull por jugar 4 días consecutivos un nuevo día en el calendario de inicio quinta recompensa quinta recompensa los 7 días y cuarta en el evento vuelvo a esa fantástica cámara de orbes a ver si es verdad que recibo 5 ADNs pues no, va a ser 1 lo siguiente pues también 1 bueno, poquito a poquito se van acumulando ADNs en el plantel un nuevo logro por jugar 5 días consecutivos 5 ADNs de Hull fantástico pues poco a poco Hull me lo van a regalar se ha completado algo en el arsenal más orbes gratuitos ahí está el orbe supremo garantiza al menos 15 fragmentos de personaje pues vamos allá porque puedo recibir un personaje de 15 aunque pone que hay posibles recompensas de 50 pero con esos 15 a ver si es verdad que recibo un nuevo personaje sí el soldado de S.H.I.L. nuevo recluta para mi ejército de Strike viene con 42 de poder y con habilidades fusil, aiser, vigilancia y fuego de apoyo para reclutarle los 15 ADNs 100 de dinero y solo viene con una estrella ahí está ese soldadito de S.H.I.L. fusil, aiser y vigilancia se han desbloqueado le puedo entrenar para llevarle al nivel 2 y así mejorar sus estadísticas hasta un poder de 51 cuarto personaje que tengo en mi plantel Luke Cage Spiderman médico de S.H.I.L. y soldado de S.H.I.L. un nuevo día y nuevas recompensas en el calendario de inicios de sesión en el de 7 días y en el de evento de nuevo fíjate solamente estoy abriendo cámara de orbes y recibiendo recompensas diarias sin jugar prácticamente he conseguido un nuevo personaje y ahora estoy con los fragmentos fenomenal vuelvo a la home allí me encuentro con que los logros me van a dar otros 5 ADNs de Hull por jugar 6 días consecutivos el arsenal en cuanto a orbes ya no puedo reclamar ese orbe supremo pero bueno por 450 podría comprarlo que es lo que voy a hacer garantiza 15 y bueno vamos a comprarlo con esos 450 si me llevo los 15 fragmentos de ADN pero eso no me garantiza recibir un nuevo personaje bueno no importa todavía podría comprar otro orbe supremo a veces te tocan gratis en las recompensas diarias otras veces se pueden comprar pues más abajo reclamaré el orbe de oro bueno garantiza entre 120.000 y 5 millones de oro es gratuito y bueno por qué no también hay muchos más orbes que se pueden comprar y este gratuito a ver a ver a ver cuánto dinero trae pues no está mal 120.000 me me marcho al plantel para echar un vistazo a ver del señor fantástico me han tocado los 15 fragmentos de ADN equipo a Luke Cage para que su poder sea de 101 no está nada mal a ver si puedo equipar al médico de shield para que mejore hasta 58 su poder y al soldado de shield también le equipo la tela para que tenga 57 de poder se ha cumplido uno de los objetivos diarios como siempre equipar un artículo 50 de experiencia para subir al nivel 4 muy bien ese regalo de recursos y energía me van a venir fantástico para más adelante vamos al séptimo día del calendario de inicio de sesión ya te queda claro y aquí lo voy a dejar evidentemente por conseguir otro séptimo día de recompensa y sexto en el evento y para que te quede claro que es importante entrar a diario jugar para conseguir premios en la cámara de orbe y en las recompensas diarias vamos allá con el primero de los orbes de este séptimo día y el segundo de los orbes bueno no estará mal ya sabes que cada tres horas hay un orbe gratuito recibo otro logro jugar siete días consecutivos cinco ADNs de Hull ya ha desaparecido lo de los siete días y en el arsenal dos orbes cuidado uno gratis a lo mejor es uno por ciertos días pues lo reclamo es interesante porque puede traer 15 ADNs mínimo y los trae fantástico ahora echaré un vistazo pero el otro orbe que hay pendiente es el de dinero el orbe de oro garantizado entre 120.000 y 5 millones de oro vamos a ver en este que ha ocurrido pues 120.000 perfecto siempre el mínimo pero no está nada mal menos da una piedra en los objetivos diarios nada y en cuanto al plantel los 15 orbes eran de mística quedan un montón de cosas por conseguir en este juegazo que iremos viendo en próximos capítulos de momento aquí lo voy a dejar por hoy esperando que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque ya lo sabes aquí sigo jugando e investigando Marvel Strayforce hasta luego